señores y señores bienvenidos a otro episodio de Marvel Future Fight y en esta ocasión ven el personaje que tenemos ahí, verdad? vamos a jugar una misión con este muchachito vamos a ponerlo por aquí aquí, 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 vamos a ponerlo por aquí, ahí llegó el equipo 2 y vamos a ir hablando un poco sobre, verdad? vamos a hacer una misión del mundo, es más, vamos a hacer un experimento social vamos a irnos al mundo 11, mundo 11, verdad? y vamos a utilizar un Deadpool level 40 a ver Deadpool ha llegado a Marvel Future Fight y voy a hablarle ahora un momentito acerca de cómo es esto, señores y señores ok, ese era Weaver Deadpool level 40, señores, ahí está pues como le iba diciendo Deadpool acaba de llegar a Marvel Future Fight y es a ustedes ver gracias 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 fue y después se acabó señoras y señores disculpen este videito hermano lo voy a sacar así en vibola ya ustedes ven cosas que pasan en el barrio fino como en vibola vamos a limpiar a este hombre porque es el pulso de cago así que hablamos